saludos a toda la bandita de tierra biker méxico el día de hoy mis amigos estoy más que contento estoy súper emocionado porque ya nos llegó esta pieza este accesorio que estamos esperando para nuestra ninja 400 y como tal pues estarán preguntando qué es lo que ya le compró a jamaica green para que se vea más chulo y para que su voz suene más angelical algunos de ustedes me comentaban sobre la compra de un full system pero honestamente en cuestión económica considero que tal vez es algo que todavía no está dentro de nuestras posibilidades en este caso lo que hicimos fue darnos a la tarea de buscar un slip on un exhausto o escape como les decimos aquí en méxico para lo que es la ninja 400 y les puedo contar que si fue una búsqueda un poco complicada porque en el mercado hay muchas este hay muchos exhaustos o slip on lo que son este pues piratas chafas por llamarlos de alguna manera y pues estos he leído que en algunos casos también te reducen hasta la potencia de la motocicleta por tanto nos dimos a la tarea de buscar una marca que fuera original y que en este caso pues no fuera tan cara este estuvimos por ahí investigando y después de investigar un poco llegamos con una marca que creo que ya algunos conocen de hecho pude llegar a ella por recomendación de un de un seguidor de un grupo de kawasaki aquí en méxico el cual este ya lo tiene en su motocicleta y nosotros pues decidimos averiguar si realmente es que este es tan bueno y el sonido que da en una motocicleta así es que amigos no los hago esperar más no sin antes también pedirles que se suscriban al canal que le de un like si es que este es de su agrado nos sigan regalando comentarios sobre qué son los vídeos que les gustaría que hiciéramos y como tal pues no olviden también darle clic a la campanita para que cada que subamos un vídeo pues ustedes les pueda llegar la notificación de lo que estamos preparando para ustedes y bueno no se olviden de nuestras redes sociales tenemos lo que es nuestro instagram y también tenemos nuestra página de facebook en donde pues hacemos algún tipo de de publicación bien y pero pero ya 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 estuvo bueno de hacerlos esperar amigos con ustedes les voy a presentar el nuevo integrante de la familia terrabaker méxico de hecho hasta voy a bajar la pantalla de mi computadora y ahorita seguimos con ella y aquí están mis amigos taran taran así es es un exhausto de la marca leo vines bien el cual la verdad es que me tiene muy emocionado este ahorita estaremos haciendo lo que es la apertura de la caja bueno honestamente es que ya la abrí no porque no me pude aguantar pero les voy a presentar cómo viene el exhausto para que ustedes este si es que se animan a comprar este accesorio para su moto pues lo tengan bien presente y no vayan a hacer presa pues de la piratería y de ninguna estafa o engaño así es que mis amigos les pido que me acompañen también les aclaro y se estarán preguntando por qué hoy el día de hoy estoy en esta locación que no es la de siempre resulta que mi hija está haciendo su tarea en línea por la pandemia del COVID entonces al presentarse la situación de esta manera pues le tuve que ceder el escritorio que les confieso y es de ella pero pues ella me lo presta para hacer mis vídeos muy bien patilla ya ha llegado el momento de la apertura de la caja les comento que la pronunciación correcta es leo vinche y no leo vines como lo estaba mencionando pero si se me llega a salir más adelante otra vez leo vines les ofrezco una disculpa bien vamos entonces a abrir la caja la cual de hecho les comento tuvo que haber ha sido aperturada en lo que es este aduana y bueno aquí tenemos este lo que es este protector de hule espuma el cual la verdad se ve bastante fuerte bastante resistente viene con estos protectores en los costados de su lado izquierdo y derecho y bueno ahorita vamos a retirar estos para poder liberar lo que es el escape poder tomarlo y retirarle lo que es esta bolsa en la cual viene envuelto que trae pues su código de barras como ustedes lo están viendo también viene ahí con un número de serie no este vamos a zafaroles les comento la verdad es que la envoltura se ve de bastante buena calidad y aquí bueno nos está costando un poquito de trabajo quitarle el hule pero ahí vamos vamos a deslizarlo puesto que estoy utilizando la otra mano con la cámara bien este la cámara no está enfocando muy bien pero bueno vamos a hacer un acercamiento les puedo comentar que el material se ve de muy buena calidad muy bien los terminados pesa aproximadamente como un kilo kilo y medio este si estaba un poquito pesito yo no sé tal vez un kilo pero el logo de leo vinche se ve de bastante buena calidad no creo que este se desvanezca después del calor que genera lo que es el escape y aquí hacemos un acercamiento para que ustedes lo puedan ver de manera correcta y pueden apreciar la belleza de este slip on y como tal vamos a ver la parte interior la parte posterior se ve bastante bien como podemos darnos cuenta pues no cuenta con de bequilio no acá tenemos lo que son unas estampitas de leo vinche y las cuales se ven bastante coquetas bastante monas las cuales nos van a ayudar a embellecer a jamaica green y les estaremos pegando por ahí algunas tanto a nuestro casco como a nuestra belleza de motocicleta porque la verdad es que si están coquetas tenemos lo que es el instructivo el cual nos tenemos que dar la tarea a leer pues para estar más empapados del funcionamiento de este escape leo vinche lb 10 y tenemos este este esta hoja en la cual pues nos hace una invitación a registrar nuestro producto validemos que este es un producto original que no ha sido pues revendido o reutilizado y que cumple y bueno y que va a contar con su garantía que nos da lo que es la marca leo vinche bien vamos a quitar estos surles ajaja ahora sí quitamos este otro más y quitamos estas estas burbujas las cuales me encanta reventar más adelante me dará la tarea de desaparecer las porque si son muy entretenidas y como tal están los tornillos para poder instalar el escape en la motocicleta por vídeos que he visto les puedo comentar que estos tornillos son de la medida exacta para realizar el proceso por otra parte también tenemos lo que es y lo que sería este cople o lo que completa el slip-on viene con una agarradera ahorita vamos a sacarlo de la bolsa no se quiere dejar no se deja y allá ya lo sacamos y bueno aquí pueden apreciar ustedes lo que es esta agarradera el material también es de muy buena calidad y la soldadura se ve muy bien no como esos patitos que se llegan a ver en este en internet en el mercado libre ahora es que si la calidad de esto se ve excelente y por lo que he visto en otros vídeos ensambla de manera muy muy correcta y bueno y por fin lo que es la tarjeta aquí pues no no están apreciando lo que es el código de la tarjeta este código como tal bueno y es lo que vamos a registrar en la página de leo vince para poder validar que nuestro producto es original bien bueno amigos ya nos encontramos en la página de leo vince como les comentaba bueno esta es una marca italiana la cual aquí nos indica que inició en el año de 1954 en turín italia y les dejo la página de choque y está en pantalla es leo vince punto com diagonal es guión mx diagonal company company diagonal history entonces este vamos a hacer ahora lo que les estábamos mencionando que es el registro de nuestro producto en donde vamos a ingresar a la página que dice ayuda y aquí donde nos marca registra tu tarjeta bien esto es con la finalidad pues lo que les había comentado de validar que el producto es un producto original vamos a ingresar los códigos de nuestra tarjeta los cuales les ofrezco una disculpa porque no los van a poder ver y esto no por otra cosa sino para evitar la cuestión de que pues puedan ser utilizados de una manera incorrecta yo sé que ustedes suscriptores pandilla bandita de tierra biker méxico es gente honesta pero no todos los que nos ven lo son y pues ahí podríamos tener este algún problema entonces para evitar esa situación este dato se los vamos a difuminar le damos enviar y se continúe con el registro de sus datos número de tarjeta la cual pues y ahorita por el momento no están validando y aquí está el número de producto nos pide que elijamos nuestro vehículo que es una ninja 400 muy bien les he de comenzar que este producto no lo compré directamente en la página de leobains y éste la compré directamente en amazon eeuu por cuestiones de el precio me salía más barato por amazon no mucho por cuestiones del envío esta es la empresa que me lo vendió la compra fue realizada el 5 de febrero 2021 pide mis datos personales mi fecha de nacimiento mi email para que nos lleguen noticias le vamos a dar enviar listo y nos manda la leyenda su tarjeta leobains ha sido registrada con éxito lo que nos quiere decir que nuestro producto es original no ha sido utilizado y como tal tiene su respectiva garantía amigos esto ha sido todo de nuestra parte es un vídeo muy corto y como tal los invitamos a que puedan ver el vídeo donde hacemos la instalación y también vamos a hacer una prueba de cómo se escuchaba la motocicleta con el antiguo escape o con el escape original y con este leobains el EV10 de acero inoxidable bien entonces amigos por mi parte es todo ya me conocen mi nombre es el jacks y mi motocicleta es perdón jamaica green esto se será siempre tierra biker méxico como me enseñaron por ahí respeta tu moto y tu moto te respetará a ti así es que nos encontramos rodando en el camino hasta pronto